La semana pasada, en el marco de lo que se llama la Semana del Periodista, sucedió un hecho en la Cámara de Diputados de la Nación que me resultó indignante. No fui por suerte la única que se indignó, pero yo como hija de Rodolfo Walsh sentí mucha indignación cuando el diputado nacional del Caño, un diputado de izquierda, un diputado joven, quiso preguntarle al jefe de gabinete de ministros, a Capitanich, por la situación de los despidos en la empresa multinacional Gestamp, 67 despedidos y un conflicto importante, y para poder referenciar lo que estaba queriendo denunciar y lo que quería preguntarle a Capitanich, eligió un párrafo de este libro de mi padre, que es Matos Rosendo, para referirse con las palabras de Rodolfo Walsh a la burocracia sindical. Pero no pudo, porque la diputada Diana Conti, que presidía esa sesión, en un hecho que es censura, en un hecho de censurar a Del Caño y a la palabra de Rodolfo Walsh, le impidió que continuara porque le cortó el sonido, cortó el audio. ¿Por qué digo censura? Porque Del Caño tenía tiempo para hacer lo que quería hacer, aclaró que era nada más que un minuto, que ya terminaba su intervención, y la propia Diana Conti le dice, reflexione, diputado, o sea, le está diciendo que si dice otra cosa se lo permite, pero que si lee a Rodolfo Walsh no, y no se lo permitió. Bueno, las palabras que no se pudieron leer son estas palabras que están en el libro, que dice lo siguiente, Pero al suceder actuaron todos o casi todos los factores que configuran el bandorismo, la organización gánsteril, el macartismo, son trotskistas, pone mi padre, entre comillas, lo considera macartista, decir son trotskistas, el oportunismo literal que permite eliminar del propio bando al caudillo en ascenso, la negociación de la impunidad en cada uno de los niveles del régimen, el silencio del grupo solo quebrado por conflictos de intereses, el aprovechamiento del episodio para aplastar a la fracción sindical adversa, y sobre todo la identidad del grupo atacado, compuesto por auténticos militantes de base. Bueno, mi padre sigue denunciando cómo actúa, en este caso, la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, la burocracia sindical, las patotas, donde mi padre escribe UOM, hoy se puede escribir ESMATA, y lo que él relata cuando menciona a la Secretaría de Trabajo, hoy se puede leer Ministerio de Trabajo. Este texto es actual, y cuando la burocracia sindical apela a algunos calificativos, a algunas agresiones, como mencionar que en este conflicto intervienen infiltrados de izquierda, la verdad que esto obliga a reaccionar, es el huevo de la serpiente. Hablar de infiltrados de izquierda, preguntarse qué tiene que hacer una nieta de desaparecidos en la puerta de la fábrica Gestamp, estas cosas son inadmisibles, nos parece que hay que reaccionar, que hay que denunciar este hecho de censura, y sobre todo hay que ser solidarios con quienes merecen la solidaridad. Los obreros, los trabajadores despedidos de Gestamp deben ser restituidos a sus puestos de trabajo. Y la verdad que, para evocar a Rodolfo Walsh, que fue tan mencionado en la Semana del Periodista, este ejemplo está mostrando cómo, por un lado, se lo distingue con homenajes, con premios que llevan su nombre, y por otra parte, se pretende vaciar de contenido lo que él mismo denunciaba. ¡Gracias! ¡Gracias!